Yo no sé por qué te quiero No entiendo qué soy I'm a little mad and crazy for your love Sueño, sueño conmigo Con tus besos Todo el tiempo I'm so taken by the way you make me lose control We're from different worlds I know Pero si está bien contigo amor Darling, let's hold on to all this love Baby, hablando in silence Let's not focus on the words Baby, besame un poquito, man Breaking down the language barrier Baby, hablando in spanglish Baby, hablando in spanglish Baby, hablando in spanglish Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Feel so right when I'm with you, girl I can't deny it Vivo, intoxicado De tu aroma, tu sabor No one can quite break the silence You can, no hay traducción No puedo evitarlo Me hace falta tu amor We're from different worlds I know Pero si está bien contigo amor Darling, let's hold on to all this love Baby, hablando in silence Let's not focus on the words Ven y besame un poquito, man Break it down the language barrier Baby, hablando in spanglish Baby, hablando in spanglish Baby, hablando in spanglish Yeah, 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 yeah Ooh